En el interior de un bullicioso café, inclinado sobre la mesa, se sienta un anciano con el periódico frente a él, sin compañía. Y en lo mísero de su despreciada vejez, piensa cuán poco disfrutó esos años de su fortaleza, razonamiento y belleza. Sabe que ha envejecido mucho, lo siente, lo ve y, sin embargo, ese tiempo de su juventud le parece que fue ayer. ¡Qué tiempo tan breve, qué poco tiempo! Reflexiona sobre cómo la prudencia lo engañó y cómo en ella siempre confió. ¡Qué locura! ¡Esa mentirosa que decía, mañana aún tienes mucho tiempo! Recuerda esos impulsos que tuvo, cuánta alegría sacrificó. Ahora se burla de su insensata sabiduría, de cada oportunidad perdida. Pero al pensar tanto y recordar, el anciano, aturdido, se queda dormido en el café, recostado sobre la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!